este es el precio de las cosas en ecuador, ven para que vean pa galletas al tim noel, ah es una caja pa, de navidad dos dolares con sesenta y nueve centavos aromáticas un dolar pa, esta cajita de aromáticas un dolar pa mas caro que colombia obviamente, si, al tim noel, dos dolares super caro pa la nutella, cinco dolares con cincuenta y un centavos pa esta super cara champú para bebe, 4.42 panitos cookies, 4.51 dos kilos de azúcar, dos con tres centavos pañales, tres con catorce centavos dispaña de cerveza, 7.99 centavos la sprinkles pa, estas a 2.79, la pequeña y la grande, 3.51 prohibido el expedido de los bebés de las menores de la copacuada pa, 42 centavos adena, uno con ochenta y cuatro como es posible, esta es un censo, en colombia la consigues como por tres mil pesos pa tenemos que terminar afuera porque nos sacaron porque no se puede grabar adentro así que, si piensas venir a ecuador, esos son los precios de todas las cosas aquí en guayaquil